Difícil vida que llevamos los peruanos. Así es. Pero eso, más adelante señores, vamos a empezar con la información. Queremos contarles que Tanuz Simons acompañó en un operativo muy importante a la gerencia de fiscalización en San Juan de Miraflores. Esta vez el objetivo fueron los prostíbulos clandestinos. Es increíble, Rebeca, todo lo que encontraron. Detrás de estos negocios de fachada, detrás de estas paredes, se escondía realmente la inmundicia. Vamos a ver la nota. Bien, y pasamos a otros temas para contarles del terror que vivieron los familiares y graduados del Centro de Estudios Criminológicos y Penitenciarios del INPE al caer una bombarda encima del toldo Fernándalo que se armó. Habían niños de por medio. Gracias a Dios no hay ningún fallecido por lamentar, pero sí heridos. Así es. Como tú dices, se desató el pánico. Ojo que luego las autoridades, comenzando por el ministro de Justicia, intentaron minimizar el hecho, pero a juzgar por las imágenes que van a ver, esto fue mucho, pero mucho peor. Vamos a ver la nota y en otra sala. Las imágenes realmente. Sí, menos mal no pasó a mayores. En fin, vamos a pasar a otros temas. Indignación es lo que se vive en el barrio de Chilca, en Huancayo. ¿Qué es lo que sucedió? Amanecieron 13 perros muertos, envenenados, Rebeca, en el mismo barrio. Increíble, Fernanda. Nadie sabe qué es lo que ha pasado, pero sí, evidentemente, los vecinos usamos, incluso los defensores de los animales van a tomar acciones legales al respecto. Un pobre niño, a su manera, pidió justicia. Vamos a ver la nota de Paola González. Bueno, ¿cuánto más vamos a tener que esperar para que finalmente haya una ley, ¿no? Que castigue el maltrato animal en todas sus formas, en realidad hay que establezca responsabilidades, ¿no? En las autoridades, en los dueños, en la sociedad. Una ley reglamentada, dicho sea de paso, señores, no una simple ley. De este tema, precisamente, venimos hablando hace tiempo, Fernanda, y siguen apareciendo casos. En fin, vamos a cambiar de tema, señores. ¿Quién de ustedes no ha subido alguna vez a esta escalera eléctrica, estas que abundan en los centros comerciales, ¿no? Hay letreros al costado de ellas donde especifican, cuidado, no subir con coches, o si estás con niños, tomarlos de la mano, no es para jugar. Ojo con estas, porque podrían, en todo caso, ocasionarles la muerte. Así es. Así es, hemos visto todos sorprendidísimos las imágenes de esta madre de familia, ¿no? Que intenta salvar a su hijo, pero cae ella, lamentablemente, y muere en una escalera eléctrica. A pocos días de este hecho terrible, otro trabajador en China ha perdido la pierna al quedar atrapado en una escalera. En China la gente está aterrorizada, Rebeca, no quiere subir por las escaleras, va por el costado. Ha generado una paranoia total. Así es. Vamos a ver la nota a continuación de Tanucinos. Como que muchos de los videos que hemos visto son niños que al salir de la vista de sus padres, ante un descuido de sus padres, pues, se arriesgan a que ocurra una tragedia con una escalera, ¿no? Así es, y a eso me refería precisamente al presentar la nota. Tengan mucho cuidado porque las escaleras eléctricas no son un juego, no es un juego mecánico. Hay que estar muy, muy atentos. Así es. Vamos a la pausa. ¡Vaya al volver! Ahí está. Antes de irnos, hay que agradecerle a todas las personas que nos están escribiendo a través de las redes sociales, al correo y también al Twitter. No nos podemos mencionar nombre por nombre, pero muchas gracias por escribirnos siempre. Y sigan haciéndolo. Ahí están nuestras cuentas. Ahí está. Ese es el Twitter, ¿no? Sí, el Twitter. Arroba a las once con el hashtag a las once. A las once TV con el hashtag a las once. Gracias, Chinita. Y también es el correo electrónico. A ver, léelo tú, pues. Ven acá. Léelo tú. Ven acá. El correo. Pero acá, 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 acá. Voy a decir el correo. Chinita, perdóname, por favor. A las once, arrobaamericatv.com.p. Gracias por acompañarnos. Nos vemos esta mañana. Chao. Que eso con el show del fútbol. Chao. Ven acá. Ven acá, ven acá. Ven acá. Acá.